Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo los cuidados y alimentación del pez escorpión de agua dulce Así que bueno pues vamos con el video Y bueno chicos pues a este pez se le conoce con el nombre de pez escorpión de agua dulce o mero de agua dulce Se localiza en Indonesia, Filipinas, India y Nueva Guinea En cuanto a su forma es de cuerpo alargado con gran boca, aletas grandes en comparación con el cuerpo especialmente pectorales y dorsal provistas de espinas duras La dorsal es muy característica ya que ocupa todo el dorso del pez, desde la nuca hasta el pedúculo caudal y se muestra siempre erguida por la presencia de espinas duras eréctiles En mayor número que los radios, la altura dorsal cuenta con 13 a 14 espinas duras seguidas de 6 a 7 radios blandos La aleta anal consta de 3 espinas duras y de 4 a 5 radios blandos Este pez cuenta con glándulas venenosas en las bases de las espinas de las aletas dorsal y pectorales Por lo que hay que tener muchísima precaución al manipularlo y no hacerlo nunca con las manos desnudas El pinchazo no es mortal, pero si es muy doloroso por la presencia de veneno el miembro afectado Puede estar levemente hinchado una temporada El dolor de la picadura, algo mayor al que se siente con el de una avispa, suele pasarse en 30 minutos Si la hinchazón es grande y el dolor no se pasa o se extiende, se deberá acudir inmediatamente a un centro médico Si el aficionado ha manifestado con anterioridad intolerancia alta la picadura de insectos, arácnidos u otros animales Por precaución es preferible que no mantenga esta especie en su acuario Es de color de fondo beige claro, con manchas marrones dispersas por todo el cuerpo pero más presentes en las aletas salvo la caudal que es casi transparente Presenta dos rayas oblicuas desde el inicio de la caudal hasta la boca que atraviesan los ojos Llega a tener un tamaño máximo que no supera los 10 centímetros de longitud En cuanto a la calidad del agua debemos de tener una temperatura que ronde entre los 24 y 28 grados centígrados Así como también un pH que esté entre los 7,2 y 8,2 En cuanto al acuario debemos de tener acuarios de tamaño medio, entre 25 y 30 litros por cada ejemplar para un acuario específico Con algunos escondites y sustratos arenosos, preferiblemente de color claro o medio No mezclar con peces pequeños como tretras o rasboras o juveniles de moles o guppies Pues servirán de alimento vivo al pez Tampoco son compatibles con invertebrados como gambas o camarones Pues los devorarán sin contemplaciones de un solo bocado En cuanto a su alimentación son difíciles de alimentar Pues estos depredadores requieren alimento vivo que puedan capturar en movimiento al menos al principio La artemia adulta viva es mejor alimento en un principio Hasta que se acostumbren a otras cosas como larvas de mosquito También pueden aceptar bastante bien una vez que se acostumbran pedazos de mejillón, gamba o calamar Pero es difícil que acepten alimento seco en gránulos o escamas En cuanto a su comportamiento, los peces recién introducidos suelen pasar el día escondidos tras piedras, plantas o cualquier objeto de decoración del acuario Y salen a últimas horas del día o para alimentarse No son peces que se dejen ver con facilidad No solo por su carácter tímido, sino porque en la naturaleza su estrategia de supervivencia como depredador Consiste en pasar desapercibido para cazar Sin embargo, bien aclimatados, acostumbrados a las horas de alimentación Y en un tanque dedicado a ellos en exclusiva Se muestran muy activos durante el día y apenas se esconden Y bueno chicos, pues aquí vamos a dejar este video si te haya gustado Te invito a que te suba un buen like y te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.